No serán 840 los policías que tendrá Morelia al término del año, informó el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, quien calculó que serán 750 y faltarían 90 para lograr la meta de conformar dos unidades acreditables de policías en la capital michoacana. En la entrevista, el alcalde de Morelia comentó que los 90 podrán incorporarse en los primeros meses del año que entra, es decir, que para antes de que termine la administración municipal independiente, logre tener los 840 policías municipales que prometió. Asimismo, el edil reveló que las mesas de seguridad que quedó de ir el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, eso todos los lunes, no han habido todas, dijo. Al respecto, el municipio comentó que cada vez son menos las reuniones que se hacen, estas con representantes de seguridad sin la presencia del gobernador. Sin embargo, aclaró que la coordinación sigue. Los viernes, por parte del municipio, se reúnen las autoridades para dar seguimiento al tema de seguridad. Finalmente, el presidente descartó la posibilidad de contratar los servicios de la Academia de Policías de Michoacán, ya que el municipio le ha dado mucho resultado el trabajo realizado por la Academia de Nuevo León. Carla Yala, respuesta.